5 trucos para que una mujer se obsesione contigo 5 amante perfecto se divertido en la cama interesante atrevido ardiente dale el toque perfecto para que ella quiera repetir miles de veces aprende las mejores posiciones y llévalas a cabo esta sería una manera por la cual una mujer pudiera tener tanto deseo de seguir contigo y jamás terminar 4 centro de atención busca ser el centro de atención que todos hablen de ti de lo galán que eres de cómo vistes de tu aroma de lo exitoso que eres el gran ser humano que consigue ser con los demás ella si ha notado que tú estás interesado sin duda aceptará y lo mejor se aferrará a no terminar de inmediato 3 que aprenda a que no es la única muestra que si ella no quiere alguien más va a aceptar si ella te puede despreciar habrá una lista de chicas en espera eso más aparte los celos que pudiera provocar le ocasionarán que ella se obsesione por ti busque la manera que sea la única en tu vida y se enamore 2 superación personal debe ser un hombre exitoso ganar bien tener un buen empleo pero nunca debe ser un hombre conformista eso a ella le interesará y a la hora de salir contigo va a querer que jamás se termine 1 un caballero se educado amable ayuda no la dejes sola ábrele la puerta del auto se del paso respétala y ella sola se entregará a ti en cuerpo y alma te amará y jamás va a querer dejarte ir una vez que lo consigas ten cuidado porque sabes bien que una mujer es capaz de cualquier cosa por retener a un hombre y si te das cuenta muy tarde que no es la mujer que quieras a tu lado quizá ya no haya vuelta atrás así que piénsalo bien disfrútalo y diviértete nosotros esperemos este vídeo sea de tu agrado no regales muchos like compartas y te suscribas yo soy frank el macho alfa hasta la próxima y y y y y y